Bueno, el cordial saludo para todas las personas que están con nosotros siempre en sintonía de esto que es un mano a mano especial con un invitado súper interesante, súper importante para el fútbol profesional colombiano. Hoy estamos con el ídolo y referente de Independiente Santa Fe y también de la Liga Profesional Colombiana de Fútbol, Leandro Castellanos, a quien le agradecemos por estar con nosotros, por darnos estos espacios para poder hablar un poco del deporte. Sebas, muchas gracias por la invitación, muy feliz de acompañarlo, sin duda El Deportivo ha sido un diario en el cual desde muchos años y mucho tiempo nosotros los que vivimos el deporte y la pasión del fútbol pues siempre estamos involucrados leyéndolo, siguiéndolo y pues para mí es de gratitud total que ustedes me inviten a este espacio. Bueno Leandro y comencemos hablando de, no sé, la pregunta rompe hielo, ¿cómo va? ¿Cómo está todo después del retiro? Bien, bien, nosotros tomamos una decisión consciente del retiro, tomar estas decisiones no es fácil, nosotros sabíamos que tal vez iba a haber un tiempo, nos preparamos también de la manera psicológicamente, nosotros veníamos trabajando con Mercedes Alfonso, una psicóloga deportiva y el hecho que ya se estaba acercando el momento de decir adiós al fútbol y veníamos ya analizándolo, no era para enero ni para febrero como me tocó, era para dentro de dos años, pero ya veníamos acentuando esa posibilidad, aceleró todo el proceso de las lesiones y la lesión que recibí nuevamente en pretemporada, pero también me siento orgulloso de ser sensato con el club, con mi familia y conmigo mismo, de tomar una decisión tan difícil, pero creo que coherente para su momento. Bueno Leandro, es que nos toma por sorpresa, y digo nos, pero soy hincha de Independiente de Santa Fe, ese retiro, porque recuerdo mucho que fue un partido contra Unión Magdalena, si no me equivoco, en el que Sumersen entra, y tiene que salir ya por las cuestiones y se toma la decisión, cuéntenos un poco de qué sucedió en ese momento. No, la decisión se base, se ha tomado mucho antes, yo me lesiono, nosotros llegamos en enero, yo tengo todavía vínculo con Independiente de Santa Fe y es mi casa, ¿cómo sucede? A menos de tener contrato vigente, casi siempre los futbolistas nos retiramos porque se nos acaban los contratos, no fue mi caso, llegué en enero a la pretemporada con la ilusión, con los sueños de pelear un título nuevamente, de dejar otra vez mi nombre como plasmado en esta institución bonita, como a 15 a 20 días de pretemporada, en una jugada de entrenamiento normal, otra vez me desgarro, en el cual hicimos un estudio con el departamento médico de la institución y vimos que mi músculo no estaba apto en ese momento y que teníamos que hacer un proceso largo para volver otra vez a tenerlo en óptimas condiciones. Entonces en ese momento entra el ser sensato, yo tenía 38 años, al mes y medio cumplía 39, hacer un proceso largo casi de 6, 7 meses, 8 meses para volver a jugar, ya no era un jovencito, yo creo que la institución necesitaba a alguien que estuviera al 100%, yo no podía brindarle esa posibilidad y de ahí la institución se comportó muy bien conmigo, hicimos una rueda de prensa donde le expusimos al mundo del fútbol mi retiro, la situación por qué me retiro y luego el partido contra el Unión Magdalena era eso, un homenaje, por eso jugamos muy pocos minutos y salimos del campo porque era un homenaje que la institución quiso brindarme por el tiempo que vestí y defendí nuestro escudo y nuestra camiseta y era eso, era como que la gente fue y expresó su cariño y que la verdad les agradezco de todo corazón, esa es mi casa, sé que me llevé el cariño y el respeto de la institución y pues fue algo bonito, pero pues todo lo bonito tiene caducidad y esta vez me tocó a mí. Bueno, hablamos un poco del retiro, de las circunstancias que lo alejaron un poco de la cancha, hablemos ahora un poco de su inicio, porque Cúcuta Deportivo le abre la puerta, usted genera una gran recordación en esa hinchada y yo creo que es uno de los puntos también a resaltar dentro de su carrera deportiva. Bueno, yo nací en un pueblo muy cercano a Cúcuta, se llama Toledo Norte de Santander, de donde salí más o menos a los 10 años a buscar este sueño del fútbol y llegué a Cúcuta, que es la ciudad, la capital del departamento, la ciudad intermedia más cercana que tenemos, donde empieza el proceso como cualquier niño, escuela de fútbol, torneos, viajes, bueno, todo lo que es el engranaje del fútbol base. Cuando yo tengo 16 años, en el año 2000, aparecen unos reglamentos en el fútbol, que se necesitaban dos sub-20 por equipo, dos sub-17 por equipo y que tendríamos que jugar un minuto. Yo era destacado en mis categorías inferiores, entonces dijeron, bueno, subo a Alejandro y a mi mejor amigo Alejandro Rondón, de sus 17, y a otro chico de sus 20, entre esos, en el segundo semestre subió mi hermano. Así que ya no continué siendo futbolista después. Pero el Cúcuta me permite ser por primera vez profesional a mis 16 años y jugar de a un minutico cada vez que teníamos que entrar. A nosotros nos metían al minuto 45 para poder cumplir con el reglamento, realmente era así. Sí, bueno, importante destacar esto. Y hablemos de otro punto alto de su carrera y uno que desató algo de polémica en el momento y fue ese paso por el América de Cali y después el rebote, por decirlo de alguna manera, llegando al otro equipo del Valle del Cauca. Sí, nosotros, bueno, ese es el Cúcuta del 2000, luego yo vengo a Santa Fe, 2002, a la reserva. Luego fue un año muy duro para mí. Tuve muchas instituciones, en todas me sacaron, porque esto no todo es color de rosa. Santa Fe, pues, tuvo un periplo muy corto. La institución sufrió el asesinato de su presidente entonces y por políticas nos sacan a todos los de afuera. Fui a Chico, donde no pasé las pruebas, fui a Tolima, donde no pasé las pruebas y terminé una segunda división que se llama Pumas de Casanare, en Yopal. Allá, pues, sí pasé las pruebas, me quedé, empecé a hacer partidos y luego en 2005 pasó a Pereira, que, pues, estuve seis meses, posteriormente llegó al Cúcuta Deportivo nuevamente. Sí. Y el Cúcuta, pues, se abusó y pasamos campeón en 2006, Copa Libertadores 2007, Copa Libertadores 2008, 2009 y luego voy a América de Cali. Sí. En América hoy, pues, con toda la ilusión, América tenemos problemas financieros complejos por desconocimiento de lo que podía conllevar una decisión de pasar al rival de patio, porque realmente lo tengo que decir y si alguna vez ofendí a alguien, le pido excusas públicas porque nunca fue mi intención. Simplemente hicieron una oferta laboral diferente, la cual en ese momento para mí, pues, era prioritario porque, pues, nosotros los futbolistas en muchos aspectos somos cabeza de familia y yo no era casado en ese momento, pero, pues, en muchos aspectos colaboraba en mi hogar paterno y materno. Entonces, pues, era importante para mí tener esa estabilidad. Entonces, si alguien lo tomó de mala manera, pues, que sea el momento, como siempre, yo con Gallardía he aceptado las cosas cuando no han salido bien y les pido excusas y paso al Deportivo Cali de manera inmediata. Después sí me di cuenta que no era bien visto. Pero bueno, ya lo había hecho, ya había firmado y ya estaba en otra institución. Sí, ese fue uno de los temas que generaba algo de división, por decirlo así, en el Valle del Cauca. Pero cuéntenos un poco del contexto, ¿no? De, digamos que uno como hincha no lo ve mucho, pero ustedes como futbolistas, si sienten un poco de la presión de estar en el rival de patio, de haber pasado por ambas escuadras y recibir de alguna u otra manera, digamos que el rechazo de alguna parte de la hinchada del equipo que en algún momento usted representó. Sí, aunque, sabes, que conmigo no fue tanto. Yo creo que en esa época teníamos a un compañero que había hecho lo mismo y él fue reactivo. Cuando yo recibí la crítica por el hecho, pues yo soy un tipo tranquilo, no soy demasiado polémico en ello, pero un compañero mío que por respeto no lo voy a decir, que era extranjero, hizo lo mismo y él sí fue muy reactivo. Entonces la gente se enfocó en él. La gente lo miraba a él, la crítica era hacia él y yo me dediqué realmente a lo mío, que era ser deportista. Bueno, eso es importante. Y ahora hablemos un poco de realidades, ¿no? Combinemos un poco de esas anécdotas que usted ha vivido o la historia que usted ha vivido con el actual pasar de algunos equipos del fútbol profesional colombiano, porque Cali es uno de los que no la pasa bien. Digamos que en este arranque liga usted un poco, no sé su opinión alrededor de cómo se está viviendo esta situación en el equipo verde del Valle. El deporte y más el fútbol tiene esos altibajos. Todos los clubes han pasado momentos difíciles y momentos de gloria. Sí. El tema es que cuando uno ve a un grande en época de crisis, pues a uno le preocupa mucho. Antes, pues porque nosotros no dimensionamos qué podía pasar y creo que la experiencia de América le agiró los ojos a muchos clubes que uno creía que nunca iban a tocar este tema del descenso y les tocó caer. Entonces ya cuando un grande empieza a caer, a caer a uno también le preocupa que por el bien del espectáculo no pase, que se puedan levantar rápido. Esos equipos son los que enriquecen el fútbol colombiano realmente, los que le dan cimientos a la liga. Entonces esperamos que se recuperen pronto. Un saludo a toda la institución, a su carrera, a sus directivos. La buena energía para que se puedan levantar de manera rápida y que puedan otra vez estar en el nivel que le conocemos, que es peleando títulos, que es en torneos internacionales, que es dándonos buen espectáculo a toda la gente del fútbol. Bueno, y no sé si ha visto un poco del Cali, ¿qué le pareció el proceso del propio Jaime Lapava? Bueno, realmente, en honor a la verdad, estamos en un proceso personal diferente, el cual estoy en una vida dinámica, donde duermo poco, trabajo mucho, cuando puedo veo los partidos, pero el propio Jaime Lapava es un hombre sabio, un hombre que ha demostrado ser ganador, un hombre que sabe manejar crisis, porque hay que aprender a manejar crisis, y creo que tiene un buen grupo. El material humano deportivo que tiene es bueno. ¿Qué es lo que yo creo? Que, como en todos los equipos, hay que cohesionarlo. El camerino es vital, que los muchachos entiendan que se juegan, cómo lo juegan, que se unan. Bueno, usted nunca va a tener unanimidad de pensamientos en un camerino con tantas diferencias desde lo cultural, desde la edad, desde cualquier tipo de sensación y emoción, pero sí es importante que el objetivo sea el mismo. Y tan buen capitán, un hombre que una, que sea ecuánime, que sea capaz de llevar el barco a buen destino, y que en concordancia con el técnico y con los directivos, poder sacar al equipo a flote. Bueno, ahora hablemos del equipo en el que su merced dijo que es hincha ya hace un par de tiempo, fue futbolista, y ahora sale como hincha, hablemos de su paso por Independiente Santa Fe, que digamos que marcó también una gran parte de su carrera deportiva. Sí, después del Cali fuimos a Medellín, ¿no? Estuvimos tres años y medio, ya también fuimos capitán de la institución durante mucho tiempo. Luego llego a Santa Fe, llego en enero del 2015, llego tarde a pretemporada por un tema de salud de mis hijos, y la verdad veníamos a préstamo por un año, yo todavía pertenecía a Medellín, sin saber que esta se iba a convertir en mi casa, sin saber que esta institución se iba a robar mi corazón, mi cariño, sin saber que íbamos a conseguir tantas cosas. Cuando uno llega a un equipo, pues llega usted con la ilusión y con la camisa inflada, pero la verdad que lo que vivimos acá fue algo histórico, creo que solamente el tiempo va a dimensionar la grandeza de lo que se consiguió, pero pues me quedé, me quedé en el corazón de la gente, la gente se quedó en mi corazón, me considero parte de lo que es la ciudad, considero parte de lo que es la institución, y pues siempre gratitud eterna, creo que más allá de que ellos agradezcan, si uno les regaló algo, la gratitud de parte de nosotros, porque la grandeza lo hace, es el cariño que la gente te pueda tener, y te pueda expresar. Bueno Leandro, ¿qué se quedó de Independiente de Santa Fe? Digamos que una anécdota que en particular usted haya hecho, eso me marcó profundamente en mi vida personal. Es que fueron muchas cosas, nosotros llegamos a un equipo donde tenía muchos referentes, mucha gente de jerarquía, de historia, y lo que hicimos fue engranar con ellos, en ese momento el equipo era ganador, donde íbamos, peleábamos de frente, y eso se demostró en cada uno de los resultados. Anécdotas bonitas, pues los títulos siempre va a ser de resaltar, las lesiones también, te enseñan como ser humano a tener que enfrentarse de frente a las adversidades, y la institución siempre me acompañó en cada una de ellas, es una institución de las pocas que te deja permanecer por mucho tiempo en ella, que te deja envejecer con dignidad desde lo deportivo, y deberían las instituciones aprender de Santa Fe eso, a veces el deporte se vuelve muy dinámico, te utilizan dos años y ya cambian, Santa Fe es diferente, te permite otra cosa, y creo que lo hemos vivido mucha gente, por ejemplo Agustín Julio, desde mi puesto, Rufa y Zapata, Leandro Castellanos, somos mucha gente que de verdad nos sentimos valorados, apreciados por la institución y por toda su gente. Bueno, qué bonito, digamos que hablar un poco de Independiente Santa Fe, de sus historias, y hablemos de la actualidad, mucho se habla ahora del conjunto capitalino, que está metido entre los ochos, y usted es una voz autorizada, para hablar del conjunto cardenal, ¿qué piensa del proceso de Werbauer, de cómo se están manejando las cosas en este momento en Independiente Santa Fe? Es que esa es la palabra clave, proceso, nosotros todos hablamos de proceso, los deportistas, los directivos, los periodistas, pero ¿qué es un proceso? Un proceso de largo aliento, rastimosamente los equipos grandes, necesitan resultados inmediatos, esa es la connotación de la grandeza, me parece que el equipo no se ha podido estabilizar, pero siempre están los ocho, entonces tenemos que tener coherencia en ello, queremos un fútbol más fluido, pero hay que darle tiempo a que seis días de juego llegue, y segundo, pues, quisiéramos ganar de manera más consecutiva, pero en medio de buscar esa estabilidad deportiva, hay que exaltar que estamos en los ocho, y que estamos ahí metidos, como los torneos nuestros son tan cortos, en cualquier momento la curva de rendimiento empieza en alza, y si esa curva de rendimiento empieza en alza, iniciando cuadrangulares, el equipo está para ser campeón, cualquiera de los equipos hablo, yo hablo de Santa Fe, porque pues obviamente tengo aprecio, cariño y mi corazón ahí, y deseo que sea así, mientras estemos en los ocho, creo que la ilusión está latente, cosas por corregir, pero siempre es mejor corregir mientras se gana, que mientras se está cayendo, entonces, también con la ilusión del hincha, estoy hablando con la ilusión del hincha, y siendo un poco coherente de la experiencia. Pero entonces, ¿cómo hincha confía en el proceso de duermador? Yo confío, yo sé que vamos a pelear, dictaminar en este momento que vamos a ser campeones es complejo, pero es que los rendimientos son variables, tal vez el que hoy ves como campeón, cuando empieza el cuadrangular, y casi siempre pasa, se pinchan, no es capaz, no es capaz de mantener la cohesión interna, pueden aparecer los egos, si no tienen un buen camerino, bueno, son muchas variables que hay que mantener para poder llegar a ser campeón. Bueno, y uno de los temas, y le pasó a Independiente Santa Fe, en 2020, si no me equivoco, con esa curva de rendimiento, que América se mete octavo, prácticamente, rezando, por decirlo de alguna manera, se clasificó, y fue el campeón, justamente, frente al conjunto cardenal. Es que lo que hablo de la parte anímica, cuando vas de primero, de segundo, pues, estás enfocado, le das, le das, le das, cuando entras de último, de octavo, y pegas ese envío anímico, ese envío anímico, es el que te saca campeón, porque no tuviste tiempo de relajarte, cuando vas en los primeros lugares, tal vez estoy tranquilo, estoy en zona de confort, tengo margen de error, cuando vas de último, no tienes otra que ganar, y con esa misma consigna, de solamente ganar, entras al cuadrangular, y eres capaz de reventar, deportivamente, a cualquier otro equipo, entonces, creo que va más en la parte anímica, que en la deportiva. Bueno, y hablando de ese tema de la liga, Leandro, ¿qué le parece esa propuesta, que se ha hecho, digamos que, bastante popular, en los últimos días, que se juegue un torneo largo, una liga? A mí, el torneo corto, me parece emotivo, pero me parece injusto, entonces, son dos cosas que hay que, ¿qué queremos? Que sea emotivo, o que tenga justicia, y lo otro, yo creo que sí debemos, llegar nosotros, a equiparar, nuestro calendario, los calendarios internacionales, nosotros estamos fuera, de esos calendarios, y eso sí es importante, porque, el deportista, en Colombia no descansa, ni en fecha FIFA, estamos descansando, o sea, convoca a la selección, juega a la selección, pero hay torneo colombiano, o sea, eso me parece que no está bien, toda la liga es para, nosotros deberíamos, sí, equipararnos, a los torneos internacionales, mantener un feature parecido, para que nuestra liga, pues, también entre los mercados de verano, los mercados de invierno, como las demás instituciones, y como las demás ligas del mundo. Bueno, y ya cerrando ese tema, y se toma uno muy importante, que es la selección colombiana, estamos viviendo, ya al inicio de las eliminatorias, ya cerrando el tema, de la liga colombiana, pero se tuvo un acercamiento, también con la selección colombiana, y me gustaría preguntarle, ya que estuvo tan cerca, digámoslo así, ¿cómo ve la portería del arco colombiano? ¿Quién debería ser el hombre llamado a tomar, digamos que esa postura, ya cuando vemos que muchos de los que están siendo referentes, están saliendo? Bueno, la selección es eso, es la selección, los mejores, siempre convocar al que tenga el mejor presidente, te va a garantizar un buen espectáculo, yo siento que hoy Camilo, es el dueño del arco de la selección, esperó mucho tiempo, tiene un proceso demasiado largo, esperó detrás del gran David mucho tiempo, yo fui compañero de ellos en la selección, yo fui convocado junto con ellos dos, cada vez que Ataja lo hace bien, dos, tres veces el mejor arquero de la liga mexicana, cuando tapó los dos primeros partidos de selección, lo hizo bien, creo que fue figura en uno, entonces me parece que tenemos un gran arquero, tenemos a Montero que es un gran presente, un arquerazo, un hombre que tiene que hacer el proceso también como lo hizo Camilo, y que espera el momento, lastimosamente el puesto del arquero es así, si tu compañero, siempre le tienes que desear buena energía, porque por coherencia, está bien, hay que esperar, nosotros no somos como los otros puestos, que te pueden meter un ratico o no, pero por el bien de la selección, es bueno que tengamos arqueros de ese talante, de esa jerarquía, con cualquiera de ellos nos vamos a sentir bien, me encanta también Kevin Mier, y lo tengo que decir, es un gran arquero, y es un muchacho que está en el proceso, y que sin duda va a pelear también de frente a su posibilidad, de atajar en la selección. Bueno Leandro, cerremos el tema del fútbol, con estos grandes comentarios que nos ha regalado, y hablemos del presente, y los retos que usted ha asumido, en este 2023, con relación a las elecciones regionales, que se están dando. Bueno, realmente este es un tema, que poca gente le gusta hablar, cuando entiende, que la política se mete con todo, y nosotros lo que tenemos es eso, una causa deportiva, Bogotá no tiene Secretaría del Deporte, y nosotros queremos de verdad, que tengamos Secretaría del Deporte, históricamente la política se ha metido en el deporte, pero nunca un deportista se ha metido a la política, y esta vez es el momento, que nosotros también tengamos voz y voto, donde se toman las decisiones, nosotros queremos de verdad, estructurar desde la base el deporte, para Bogotá, y nuestras dirigentes bogotanos, no somos prioritarios, no han entendido que el deporte, cultura, y educación, son los pilares que edifican una sociedad diferente, y desde ahí empezamos a subsanar, y a solucionar muchos problemas, que tenemos hoy en día como sociedad, y nosotros realmente, si queremos trascender, tarde o temprano, nosotros iba a dar el paso al frente, y yo tomé la decisión, ustedes saben, durante mi carrera, primero mi comportamiento ético, como llegué mi carrera limpia, nunca un problema intachable, y segundo, he sido un líder durante toda mi carrera, casi en todos los equipos que defendí, fui capitán, y tal vez yo me siento capacitado, para llevar esta vocería, y por eso yo pongo, hoy en día, mi nombre, en esta justa democrática, para el 29 de octubre, el número 22, del partido verde, número que me acompañó, durante toda mi carrera, desde los 10 años, hasta el día que me retiré, con fidelidad, lo vestí, con orgullo, y que hoy me acompaña, en este inicio de mi vida, pública, política, buscando de verdad, dignificar el deporte, en Bogotá, y que eso sea replicado, y que seamos ejemplo, para todo el país. Bueno Leandro, candidato al consejo de Bogotá, número 22, Alianza Verde, y él es Logan, jugué más libre por Bogotá, ¿cómo se cimienta, esa propuesta, digamos, que usted quiere darle, a los bogotanos, y esa salida, digamos, que también a los deportistas, para que empiecen a confiar, en la política? Es eso, es entender que la política, nos toca a todo, y en todo, entonces necesitamos tener, voz y voto allá, si queremos cimentar al deporte, y esto va para todo, para el fútbol base, para todos esos niños, que puedan soñar, y que esos sueños, no vayan solamente, en los esfuerzos de sus familias, y de sus padres, sino que tengamos oferta institucional, que de verdad, tengamos programas, que impacten a toda la ciudad, a todas las localidades, a todos los barrios, pero no solo eso, que también en los adultos, la persona mayor, también sea dignificada, que también tenga programas, ellos ya edificaron ciudad, ya edificaron país, y no se les ha tratado, con el respeto que se merece, y las personas, que ya muestren un talento diferente, y que quieran enfocarse, en el alto rendimiento, pues que también, se les haga fácil el camino, y que no todos, tengamos que tener historias tristes, como las nuestras, que para poder llegar, a ser profesionales, tenemos que aguantar de todo, hasta hambre, eso tiene que cambiar un poco, tenemos que engranar, de manera diferente, entender que es un tema, de salud también, si nosotros no le damos hoy garantía, a los niños, de formarse desde el deporte, vamos a tener unos adultos, enfermos más adelante, y estamos hablando, de salud pública, y si vamos a la salud mental, estamos igual, hoy vemos niños con depresión, cuando en edades anteriores, cuando nosotros nos edificamos, haciendo deporte, jugando, socializando, pues no veíamos, de tanta cantidad, o de esa manera, tantos problemas, de manera psicológica, entonces, si el deporte, es transversal a todo, y nosotros realmente queremos, descentralizar el deporte, en Bogotá, y que sea para todos, los bogotanos, y las bogotanas, con garantías, que nos lo hacen ver, como si fuese un privilegio, pero realmente, tiene que ser nuestro derecho. Bueno Leandro, y hablando de este tema político, ¿cómo ha encontrado, el ambiente en los hinchas? Digamos que, digamos que puede ser, un público interesante, para empezar también, a impulsar políticas, que lo inmiscuyan a ellos, a los aficionados del deporte. Nosotros hemos, encontrado, gente muy receptiva, desde el deporte, desde la gente, que también tiene hijos, que sueñan con ser deportistas, desde los procesos, sociales, que se viven en la ciudad, ya hablando, de la hinchada, y del barrismo, otros, desde antes, de tomar esta decisión, de ir al consejo, ya veníamos ayudando, estructurando, hicimos una mesa, de trabajo, alguna vez, en el congreso, buscando que el plan decenal, de verdad, fuese tangible, y tuviera cimientos, entendemos bien, el tema del barrismo, y todo el trabajo, que vienen haciendo, cada uno de estos grupos, para mutar, o trascender al barrismo social, pero también le tenemos que dar, esas garantías, esas garantías, para que esos procesos, que ellos tienen deportivos, culturales, ambientales, pues tengan cimientos, también desde lo distrital, y desde lo nacional, para que ellos, empiecen a, también, a estructurar, nuevos barristas, donde nosotros, podamos convivir, en paz y armonía, amén de nuestras diferencias, porque todos, no tenemos que pensar igual, pero todos, si tenemos una obligación, de convivir socialmente, de manera correcta. Usted, ha tocado un tema, muy importante, Leandro, y es que, aparte, de su labor, como futbolista, su carrera profesional, también ha hecho, unos temas, de labor social, bastante importantes, y que le han aportado, desarrollo a la sociedad. Nosotros, venimos haciendo, labor social, hace más o menos, 17 años, cuando Dios, nos permitió, tener una posibilidad, económica diferente, y entendimos, que el arte de servir, es muy importante, lo hemos, acentuado, al interior de la familia, hoy en día, toda nuestra familia, lo hace, lo hacemos anualmente, pero, ¿por qué tomamos esta decisión? Porque eso sigue siendo, si puede, desde tus esfuerzos, tal vez, dar una o dos alegrías al año, sigue siendo poco, y no va a cambiar, realmente, a profundidad, nada, simplemente, son alegrías, efímeras, que podemos darle, y que con orgullo, hemos podido dar, pero no seguimos, ayudando de la manera, que se quiere, por eso es esta apuesta, por eso queremos, cimentar, diferentes, esas posibilidades, que estos sueños, puedan ser tangibles, que no solamente, puedan soñar, las personas, o los niños, que realmente, tienen alguna posibilidad, económica, desde lo familiar, y que ese sueño, que empieza desde el niño, y termina siendo, un sueño familiar, de verdad, tenga cimientos sólidos, y que de verdad, se convierta en nuestro derecho. Leandro, ¿qué le dijeron en la casa, cuando, su merced dijo, voy a ser candidato, al Consejo de Bogotá? Pues, yo realmente, cuento con una gran esposa, y unos grandes hijos, y grandes hermanos, y padres, que siempre me acompañan, en estos sueños, y ellos, pues, conocen mi corazón, obviamente, lo consulté con ellos, yo creo, que todo el mundo esperaba, que después de 22, o algo más años de carrera, me fuese a descansar, y a disfrutar un poco, de todo lo que se hizo, del deporte, y como nos edificamos, pero también, a los que me conocían, saben que, que yo pienso diferente, y que quiero regresarle, al deporte, algo de lo que me dio, y siento que este, es el escenario correcto, para yo poder, poner un granito de arena, edificar una sociedad diferente, desde cimentar, del deporte diferente, ellos me entendieron, mi esposa, me dijo que ella sabía, que yo iba a tomar, un camino parecido, mis hermanos me apoyan, mis padres igual, mis amigos me apoyan, sienten que, que, soy un hombre líder, que puedo abanderar causas, y esto es una causa bonita, lo hable, la cual queremos, llevar al Consejo de Bogotá, desde nuestro liderazgo, convencerlos, que debería ser, y nosotros, de realmente, impactar, a nuestra ciudad, de manera diferente. Bueno Leandro, candidato al Consejo de Bogotá, número 22, Alianza Verde, y, me salgo un poco, digamos que el tema, personal, de su candidatura, pero, a quien se está impulsando, también a la Alcaldía de Bogotá, eso también es importante. Nosotros, nosotros no hemos tomado postura, todavía la Alcaldía, porque estamos realmente, interesados, en escucharlos a todos, el que le quiera apostar al deporte, como nosotros le estamos apostando, pues nosotros le estamos apostando, a él también, pero se tiene que comprometer, de manera directa, con apoyar el deporte, que sea prioritario, y que no sea, un tema aislado, como lo manejan ahora, no voy lejos, para cerrar, casi, no sé, hace cuántos años, no hace, Bogotá, no sé, de los Juegos Nacionales, y hace cuántos años, no los gana, o sea, que no nos pueden seguir mintiendo, hablar del deporte, no es dar balones, y camisetas, cada cuatro años, hablar de deporte, y decir que abanderamos el deporte, es otra cosa, por eso, alguien del deporte, esta vez, está tomando la bandera, y quiere tener voz y voto, donde ellos toman las decisiones, y nosotros también aportar, a que esas decisiones, sí beneficien directamente, a la estructura del deporte. Bueno Leandro, esa cámara es suya, para que le hable a los bogotanos, con relación a su candidatura, y ya el mensaje directo, a esas personas, que tomarán una decisión, el próximo 29 de octubre. Bueno, muchísimas gracias, por prestarme los micrófonos, y las cámaras, yo quiero invitar, a todos los bogotanos, y las bogotanas, que este 29 de octubre, si desean una Bogotá diferente, una Bogotá deportiva, cimentada desde la disciplina, desde las oportunidades, desde el rasero ético diferente, desde los valores, me acompañen, en esta causa bonita, que tenemos, de tener una Bogotá, con Secretaría del Deporte. Número 22, del Partido Verde, al Consejo de Bogotá, ustedes que ya me conocen, que conocen mi carrera, que conocen mi trasegar deportivo, ese mismo comportamiento, que tuve en la cancha, lo voy a tener, en este escenario público, como uno es en la cancha, es en la vida, y ustedes conocen muy bien, como ha sido, toda mi, mi vida deportiva, y yo sé que ustedes creen, en que mi palabra, se va a llevar a cabo, a totalidad, porque lo que les he contado, es algo totalmente tangible, no les estoy mintiendo, no los estoy engañando, ya nos cansamos, de que nos mientan, y por eso, uno de nosotros, está tomando la vocería, y va a llegar al Consejo de Bogotá. No se les olvide, número 22 del Partido Verde, al Consejo de Bogotá. Leandro, pues muchísimas gracias, por habernos regalado, este espacio en su agenda, que sabemos que está, bastante apretada, por esta campaña, pero, siempre agradecidos, por su disposición, y por su trabajo. No, muchas gracias a ustedes, la verdad que, muchas veces lo leí, y le estaba contando, no, no, no por sentirme, muy veterano, pero, me encantaba, cuando era físico, y me iba leyendo, lo de camino al entreno, pero, pues bueno, estamos en la nueva era, y todo es digital, los felicito realmente, porque, sostenerse tanto tiempo, en los años, en esta labor, pues es, es bien interesante, gracias por permitirme, hablar de todo, los aprecio mucho, espero volver a estar, otra vez acá, un abrazo para todos, para toda la gente, del fútbol, del deporte, espero me acompañe, en esta bonita causa, bueno, y ahí, tenemos, tuvimos, al gran, Leandro Castellanos, en este mano a mano, de El Deportivo, nosotros, estaremos, convocándolos, a una nueva, edición, cuando El Deporte, nos vuelva a convocar, como lo dice, nuestro narrador, Freddy, Arciniegas, así que, el agradecimiento a todos, por estar con nosotros, a Leandro, a su equipo, y al equipo técnico, también, del deportivo, punto com, punto com, triple W, punto, el deportivo, punto com, punto com, a goal.